Y en temas electorales, el Tribunal Supremo desvaneció las falsas afirmaciones de la derecha de un presunto favorecimiento a determinados partidos políticos. Vean esto, miren. Con prueba en mano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral despirtió las falsas acusaciones de favorecimiento político. Este es al Parlamento Centroamericano, esta papeleta. En la teoría de las ventajas que se está hablando, miren quién tendría ventaja, el PSD y el mismo partido que reclaman. A pesar de estas pruebas, Arena insiste en que se cambie el orden de las banderas, sin importar que se viole la ley que dicen respetar. Lo que deberían de haber hecho era redistribuir las fotografías de tal manera que todas quedaran juntas. No es antojadizo, sino que está basado en el artículo 186, inciso quinto, letra A. ¿Qué dice ese artículo 186, inciso quinto? Gracias, magistrado. Letra A. Dice, en el frente y en la parte superior de la papeleta irán impresos los nombres y las banderas de cada partido político o coalición contendiente en el orden que resulte de un sorteo previamente realizado, con presencia de los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante el tribunal en la fecha que éste indique. Se recuerdan que ustedes presenciaron este sorteo. El presidente del TSE destacó que se ha seguido al pie de la letra lo que establece el Código Electoral ante la presencia de todos los involucrados en el tema. Del fiscal electoral que firma, los directores de la Junta de Vigilancia, los representantes de los partidos políticos que han concurrido y los magistrados también que la suscriben. ¿Cuál es el orden que se estableció? Primera posición FPS, segunda posición GANA, tercera posición PCN, cuarta posición PSD, quinta posición DS, sexta posición ARENA, séptima posición CD, octava posición PDC, novena posición PSP y décima posición FMLN. Es más, los magistrados electorales mostraron las papeletas de votación de 2012, donde se aplicó la misma mecánica. No nos hemos inventado nada nuevo. ¿Reclamó algún partido político por esto? En la teoría de la ventaja, que ya se las eché por tierra, porque nadie tiene ventaja. Y si alguien tiene ventaja, todos están teniendo alguna ventaja en ese sentido. Pero al Tribunal Supremo Electoral no le compete eso, porque esto fue por un sorteo. Estamos promoviendo la transparencia, el apego estricto al Estado constitucional y democrático de derecho, y no estamos haciendo nada escondido bajo las mangas de nadie. ARENA, que pidió austeridad y no aprobó un refuerzo presupuestario para el organismo colegiado, ahora le exige que pague nuevamente más de medio millón de dólares en la impresión de papeletas. El artículo 186 de la ley electoral establece que 20 días antes de las elecciones deben estar listas, es decir, faltan cuatro días para ello. Y además el Tribunal Supremo Electoral también ha hecho ahorros en el tema de la transmisión de datos, el día de, y por lo tanto de ahí puede tomar los fondos para hacer esto. Como en la votación pasada, la oposición busca vulnerar la institucionalidad del país, contradictorio a su discurso de respeto a la misma.